Buenas gente, ahora mismo os dejo con el vídeo, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo, bueno, ya estoy en directo, abajo en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a mi canal de Twitch, donde voy a hacer el directo, y también en el comentario fijado, vamos a jugar todos contra mí, cara a cara, todos contra mí con donaciones activas donde podéis ponerme retos, bueno, bueno, se viene el espectáculo y el cine, gente, veniros al directo que estoy ya en directo, ven, ven, ven. No he comprado comida, gente, no he comprado comida, gente, soy tontito, pero os tengo que decir algo, amigos, y es que ya podéis venir a por mí, esa, yo creo sinceramente que me da tiempo de llegar a la tienda, comprar, e irme, todo es contra mí con retos, amigos, 500 bits, y tengo que hacer exactamente lo que me digáis, yo creo que me da tiempo, amigos. Buenas. Buenas, Lauti, ¿qué tal? ¡Eso! Vale, 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 vale. ¡Uf! 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 ¡Qué susto! ¡Qué susto, amigos! Acabo de pasar mucho susto, eh. Oye, ¿por qué ha saltado el chaval? No lo sé, eh. No lo sé, yo creo que se ha puesto nervioso y se ha equivocado. Vale. No, no, voy a vacilar, amigo, esta ronda voy a vacilarle y encima la voy a ganar, mira. ¡Ping! Ahora vengo pa' acá. Ahora salto pa' allá. ¡Cuál salto increíble, cabrón! ¡Ay, la puntita, por favor, métemela! No, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Perdón, amigos, perdón por este lamentable espectáculo. Mira, disfruten, 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 no, 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 disfruten del espectáculo, joder, mira, ping. Recargo aquí el turbo. ¡Ay, Dani, que lo mato, que lo mato! Vete al yate y sobrevive un minuto. Joder, bro, de verdad. Joder lo del yate, eh. Joder lo del yate de la polla. Oye, franero, ¿lo de sobrevive un minuto o qué? Eh, me parece un poco abusivo. Bueno, venga, sobrevive un minuto. Tengo que ir al yate y sobrevivir un minuto, gente. Vale, tengo que ir al yate y sobrevivir un minuto. Pues no hace falta, no, no, no hace falta tirar el yate, gente. Ya está, hemos muerto. ¡Ay, Dios mío, amigos! Vamos allá, amigos. No hay reto activo. Cuando me matan intentando hacer un reto en una ronda, amigos, en la siguiente ya no está disponible, ¿vale? A no ser, yo que sé, que sean dos retos o algo, yo que sé, hermano. Pero bueno, nos comimos la vea regotita. Vale, amigos, de verdad, voy a ganar hoy rapidito, ¿vale? Voy a ganar hoy rapidito, amigos. De verdad te lo digo. Cuidado, cuidado. Eso es. Cuidado. Vale, me voy, me voy. Me voy. Salto para allá. Distancia, que haya distancia, que haya distancia. Así de claro te lo digo, tío. Así de claro te lo digo. Es win, es win, gente. Es win, gente. Encima me lo pone en inglés, tío. Nada, gente. Acaban de decir que haga el mismo reto del yate, gente. Bueno, bueno. Buenas. Pues nada, gente. Al yate. Oye, Franero. Vale, tengo que subir 30 segundos, dijo ante Franero, ¿eh? Un minuto le parece mucho. 30 segundos. Vale, lo bueno es que creo que iba a llegar muy rápido. Y creo que los 30 segundos los voy a pasar en el yate muy rápido. Nada, me viene uno por atrás. Gente, me morí. Fue un placer. Vale. Más que intent... Joder, bro. Vaya salto de polla, amigos. De verdad. Vaya salto de polla, amigos. Me morí. Vale, voy a comer. Nada, el salto de polla, gente. El salto de polla, gente. Tengo que subir 30 segundos. Vale. Nada, estoy... Nada, 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 nada. Oye, no vale el traje de aletas, ¿eh? El traje de aletas me parece que está muy chetado. No vale. Vale. Hasta el minuto 12. Hasta el minuto 12, amigos. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Oye, de verdad. No entiendo nada, amigos. No entiendo nada, amigos. De verdad. Definitivamente no entiendo absolutamente nada, amigos. De verdad. Definitivamente... No entiendo absolutamente nada, gente. La verdad. Pues... No me puedo montar mate. Bueno, amigos, podéis pedir a por mí. La verdad. Cuando lleguéis al apartamento, por cierto. Perdón. Dime que aquí puedo pedir el coche. He pedido la Sánchez. Es que soy tonto. De verdad. Sobrevivimos con la Sánchez, cabrón. A mí no me importa, no me importa. Sobrevivo con la Sánchez. A mí me la suda. A mí me la suda, gente. Sobrevivo con la Sánchez. Es que, claro, ¿cómo voy a predecir a alguien que gano? Es que es un gilipolle. Sobrevivimos con la Sánchez, gente. Esa. Eh, bro. Mauri Messi. Tengo una... Tengo una mala noticia. Me lo llevo, ¿vale, amigo? Hasta luego. Que vaya bien, Mauri Messi. Un beso. Un beso para ti para toda tu familia, Mauri Messi. Que vaya bien. Pensaba que me moría, gente. Vale, vale, vale. ¿Esto se rompe? Vale, no se rompe. Gente, me quedo aquí un rato, ¿eh? No, no, poca broma. Me quedo aquí un rato, hermano. Me quedo aquí un rato. No me caso, de verdad. Esta la wineo, bro. Esta la wineo, de verdad. Es hora de irse. Estalde, amigos. Es hora de irse. A ver, por favor, Dani. Deja de girar como... Nah, me muero. Me muero, amigos. Lamentablemente. Por favor. Vale, vale, vale. Me voy para atrás, me voy para atrás, me voy para atrás. Bien, 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 bien. Qué bien salió. Qué bien salió, coño. Vale, vale, vale. Qué bien salió. La gano, la gano. La gano con el coche de Mauri Messi, amigos. Increíble. La gano con el coche de Messi, gente. Esto es increíble. Vale. Recargo el turbo. Dime que sí. Vale, calma. Nada, tengo aquí delante. Calma, 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 calma. Vale. No, me pueden disparar. ¿Es win, cabrón? ¿Desde ahí arriba me pueden disparar, gente? ¿Tienen ángulo para matarme? Me voy a mover, me voy a mover. Nada, gente. Me disparan de abajo, me disparan de abajo, me disparan de abajo. Creo que desde arriba no tenían ángulo, eh. Pero es que me disparan de abajo y no me la quiero jugar. No me la quiero jugar, amigos. No me la quiero jugar. Vale. Ganamos, amigos. Lo tengo claro. Nada, 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 nada. Con la calma, amigos. Voy a ir todo el tiempo a lo seguro. A partir de este momento, ¿vale? Porque quiero winear. Tengo el coche de Messi y no quiero deflotar, la verdad. Vale. Nos vamos a la zona de los chalés. Amigos, se ha doblado un poquito el cartel, eh. Hostia, me acabo de dar cuenta que el cartel está doblado. Vale, me voy para allá, amigos. No tengo nadie. Cada vez que salteis un turbo, tienes que cerrar los ojos hasta que el coche toque el suelo durante un minuto. Hasta el 10-22, eh. ¿Qué coño? Vale, vete a irme lo más rápido posible. A ver, de momento... Vale, voy a saltar, voy a saltar y me voy a alejar. Creo que es lo más... Creo que es lo más inteligente. Hostia, es súper rayante esto, de verdad. Amigo, me da mucho susto, de verdad. Pero, ¿cómo he acabado...? Último asalto, último asalto. Pero, ¿cómo he acabado ahí tan bien? Bueno, bueno, estoy flipando, tío, de verdad, eh. Pero, ¿cómo cojo de estoy saltando tan bien? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, amigo. Hay dos retos más, pero... Madre mía de mi vida y de mi corazón. Vale, dos retos más, dos retos más, dos retos más. Subo al Mazeban y salta en paracaídas. Juégatela por un minuto. ¿A qué te refieres con juégatela, cabrón? Hermano, lo he contado, no entiendo. ¿Cómo que juégatela, Hermano? ¿Qué hago? En plan, ¿me como el mando? En plan, no entiendo muy bien. Vale, tengo que subir al Mazeban y tirarme en paracaídas. Pero, pero... Pero, pero... ¿Cómo que tirarme en paracaídas? Bueno, bueno. A ver, tirame... Lo de tirarme en par... Gente. Buenas. Oye, lo de tirarme en paracaídas, hermano. Lo de tirarme en paracaídas, amigos. Bueno, vale, me tengo que tirar en paracaídas, amigos. Eh, vale. ¡Hostia! Joder, pero ¿cómo me cae al lado el chaval, tío? Tiene un imam, bro. Es win, cabrón. Calma. Vale, todavía no he llegado al Mazeban, amigos. Pero llegaremos. Pero, bro, cuando me tiré en paracaídas... O sea, la verdad es que no sé cómo cojones. No, primero... Claro, primero me tengo que subir. Y después tirarme en paracaídas. Pero, hermano... Oye, lo de tirar... Eh, juez. Lo de tirarse en paracaídas no es un poco loco. Es como morir directamente, ¿no? Es muy arriesgado eso, ¿no? ¡Hostia! Vale, calma. Lo tengo. Disfruten, amigos, del espectáculo. ¿Juez? El juez no habla, ¿eh? Me pasó, tío. Salte del radar. Vale, vale, vale. Me salgo... Vale, me gusta, me gusta. Me tengo que tirar en paracaídas, pero me tengo que salir del radar antes. Tengo que haber permitido salirme del radar, ¿vale? Me gusta, me gusta. Y entonces me tengo que robar un Scrantjet. Hostia, pero va a ser una locura, ¿eh? Que, por cierto, gente, no vale irse. En plan, tenéis que intentar matarme, ¿sabes? No vale coger todo e iros de ley. Y no dejar ningún Scrantjet, ¿sabes? No, pero primero me tengo que subir, ¿eh? ¡Qué buena idea del juez, eh, amigo! ¡Ojo! Vale, calma, calma. Espérate. Vale, me quedo aquí. Y creo que puedo lograr subirme, ¿eh? ¿Cuánto tiempo...? Vale, 7 minutos 50 segundos. Dios mío, tío. Por un metro, ¿eh? Por un metro, cabrón. Vale, pero estoy aquí al lado, ¿eh? Estoy aquí al lado, bro. Estoy prácticamente aquí al lado, ¿eh? Vale, voy a intentar asegurarlo. Voy a intentar asegurarlo. Perdí. No tengo turbo, gente. Me voy a morir. Me voy a morir, gente. Hostia, me acaban de... Oye, oye, oye. El que me está disparando, hermano. Parece que está disparando un poquito con autoapuntado, ¿no? Estaba abajo del coche, el chaval. Me la comí, amigos. Ni he logrado subir al Maze Man, ¿eh? Lamentable espectáculo, amigos. Vale. Nueva rondita, amigos. Calma, cara. No hay retos. De momento, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero de momento, no hay retos. Intentamos en el anterior del Maze Man, pero no ha salido muy bien. No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. Vale. De momento voy a huir como un loco, ¿vale? Voy a huir como un loco de la cabeza. Ahí está. Ya está aquí un trompazo. Acabo de matar a una señora con mi culo, tío. Oye, de verdad, tío. Las cosas que pasan en este juego son increíbles, tío. O sea, de verdad. Acabo de caer encima de un NPC, hermano. O sea, acabo de caer. Bueno, la verdad. Qué decir, ¿no, amigos? Qué decir de las cosas que pasan día a día en este juego, la verdad. Pues no sé muy bien ni qué decir, sinceramente. Bueno, nos vamos al airport. Vale, de paseíto. ¿Qué? Tiri titititititititititititititi. Pero, amigos, no olviden algo muy importante. Y es que estamos en verano. Y lo que el cuerpo pide es playeta. Hostia, hermano, que pensaba que me iba Para el río este de la izquierda Vete al yate y cuando llegues di que el Atleti Es bastante mejor que el Madrid Ay, la verdad, tío, esto es increíble Creo que el salto es increíble, gente Gente, el que sea el propietario de este yate Que ponga que pueda irme en boto de agua o algo, eh Muy importante que ponga que me puedo ir Con la moto de agua Gente, ¿no os ha pasado que os ponéis a pensarlo? No sé qué, lo debatís con vuestra mente Con vuestros amigos, pero al fin y al cabo Llegamos a la conclusión de que el Atleti es bastante mejor que el Madrid Me llevo una cariñosa de regalo, gente Eso Nah, es que la gente ya no salta La gente, tenéis que saltar todos, amigos Tenéis que saltar todos al yate Me la suda, bro Están haciendo metagaming, bro, quedándose la orilla Todos al yate, gente Venga, todos al yate Menos Chavez Menos Soy Marcos Y menos Chaves Racing Todos los demás al yate, amigos Salten, 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 salten Salten, salten, salten ya Salten ya, que si me mata, alguien de los que no he dicho Expulsados ¡Me he matado! ¡Eres el elegido, amigo! ¡Eres una buena Oscar! Te quedas sin jugar Bueno, gente A ver si ahora no me fastidian tanto Hostia, me están reventando hoy con los retos, eh Me estáis poniendo las cositas un poquito difícil, amigos Pero no pasa nada, amigos Voy a terminar ganando, no hay problema A ver, se considera metagaming lo de antes Porque, claro Saben que tengo que ir al yate Y saben que tengo que volver en moto de agua, ¿sabes? Ellos tienen que rolear y hacer como si no lo supieran Si yo salto al yate me siguen, ¿sabes? En plan, no vale Que se quedó Dios fuera Porque saben que en el yate no me había quedado O sea, es que Bro, es metagaming a lo loco, ¿sabes? Entonces Hay que rolear un poquito, amigos Si no, esto Es imposible de jugar Vale Vamos allá, amigos Siguiente rondita Aquí me cae un ratito hasta que lleguen Tranquilo, amigos Disfrutando Respirando el aire puro Bueno, muy puro no es el aire de esta habitación La verdad Porque está todo el día lleno de Aire de ¿Quién está aquí abajo? Ay, Layo, perdón Es que el Scranje a veces que se me tiran unos peos un poco raros Son unos peos como medio explosivos Una cosa muy rara, Layo Perdóname, bro No, 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 no Es que si me pongo a hacer esas cosas Estropeo mucho el coche, ¿sabes? Vale, calma No sé ni a dónde estoy saltando Pero tengo gente encima Y tengo un poquito de caca en el culito Vale, somos 30 en la partida, ¿eh? Está la cosa un poquito Nah, está difícil ganar hoy, ¿eh? La peña está un poco Está un poco loca en el día de hoy la peña Llegaré hasta allí de un salto, amigos Sin mirar Mejor cojamos este desvío Madre mía, de verdad, tío Madre mía Oye, ¿qué está pasando, tío? Ay, no, no, no Bueno, qué lamentable espectáculo, gente Cuidado, cuidado, cuidado Y la peña empieza a disparar Aún sin verme Simplemente para asustarme Es increíble, tío Vale Ahí está Ahí está Vamos Hostia, vaya salto entre las dos palmeras Y vaya incorporación a la carretera Vaya, por Dios Vale, calma, calma, calma Todo reto, todo reto, todo reto Calma Calma Ahí está Nada, gente No viene nadie detrás Todo reto Tenemos un montón de tiempo libre Huele a victoria, amigos Esta huele a victoria Te lo digo en serio Esta huele a victoria, bro Siento que voy a ganar esto, eh Siento que voy a ganarlo Ay, Dios Mío, la gasolinera, gente Aquí tu karma Móntate 45 segundos En un tren o en un metro No sé ni dónde está el tren, primo De verdad Es que no sé ni dónde está el tren, hermano ¿Dónde cojón está el tren, bro? No, no Pregunta muy seria No sé dónde está el tren, hermano ¿En los santos hay tren? Amigos, de verdad No, no Pregunta muy seria En las vías Hombre, hasta ahí llego Pero me refiero ¿Dónde están las vías, bro? ¿Dónde, amigos? ¿Dónde está el tren? Hostia, no tengo ni idea, eh Gente, problemas 45 segundos, hermano En un tren Aquí tu suerte Ya no lo hagas Y nadie puede usar ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale, vale, espérate Reto cancelado, gente Creo que es la mejor noticia Que he recibido en mi vida Ojo, que tenemos al karma Y a la suerte, eh Cuidado ¿Qué pone? Ya no lo hagas Y nadie puede usar el turbo Ni saltar Vale, no podéis usar el turbo Ni saltar por un minuto, gente No podéis usar el turbo Ni saltar ¡Saluditos! Vale, vale, vale Así es más rápido que ellos Por un minuto, amigos No podéis usar el turbo Ni saltar ¡Esa! Oye, bro Vale, vale, calma Vale, vale, vale Hasta el minuto 9.50 No podéis usar el turbo Ni saltar Vale, amigos Y el reto anterior cancelado Me gusta, me gusta Me gusta Vámonos ¡El juez está dormido, amigos! El juez no dice nada Si el juez no habla Es que le parece bien todo, amigos Si el juez no habla Le parece bien Así que El juez apoya las decisiones Que se están tomando En este momento Y yo también Porque el reto del tren Era igual a morir O sea, el reto del tren Era igual a morirnos Porque si encuentro el tren Si me subo arriba Me muero O sea, me muero Vale Vale, vale, vale Eh, amigo Nada, nada Controlado No, janta Vale Ya podéis volar, amigos Yo usaré el turbo Huele a win, amigos Huele a win 9.250 Segunditos Para ganar Huele bastante a win Vale Por favor Quiero ganar esta, tío Quiero ganar esta Por fa, please Nos vamos para allá Vale Vuelve al tren Vuelve al metro Y montate 45 segundos Pero 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 ¿Qué Metro? ¿Qué metro? Un juez diálogo En plan ¿Dónde está eso? Me voy a morir, bro Me voy a morir No te pueden disparar Por un minuto Vale No me podéis disparar No me podéis disparar No me podéis disparar Hostia Pero es que no sé Donde está el No me podéis disparar Tontos No me podéis disparar Oye De verdad Gente No sé Donde está el tren Creo que es para allá ¿No? No entiendo nada Dice el juez Nada El juez está Haciéndose un trío El juez está Haciéndose un trío Gente Pero ¿Dónde está el tren? ¿Dónde está el tren? ¿En los santos? Que no puedo salir de los santos Está perfecto Dice Vale Vale Juez El reto está bien Vale Juez ¿Dónde está el tren? Comentanos Juez ¿Dónde está el tren? El juez fumándose un forro Dice uno ¿Dónde está el tren? Y Fladero El reto me parece muy bien Sinceramente Me parece Un reto increíble ¿Pero Fladero ¿Dónde está el juez? Ah no El reto es increíble El reto es increíble Búscalo Me dice el juez O sea Búscalo hermano No pues Vamos a buscar al tren Vamos a buscar al tren Amigos Nada Me voy a morir En cuanto llegue al tren de mierda Me muero O sea Sí Claro ¿Te está gustando el trío juez? Se está sintiendo bien rico Vale, vale Uy que hay con una teta Cuidado La sombrilla La sombrilla esa No creo que tape No creo que tape El sol mucho más Voy para allá Porque creo que el tren está para allá Amigos 7 minutos 43 segundos Estoy jodido Con lo del tren Amigos Estoy jodidísimo Pero Es que no sé si está para acá O sea Es que no tengo ni idea Yo creo que el juez ha dicho Búscalo porque ni él sabe Dónde está ¿Sabes? No Aquí no me es Pero me tengo que salir De los santos juez Pero juez Hermano Que me tengo que salir Oye Matuchi Pero juez El juez no habla Ya no quiero eso Todos contra mí Sin normas por un minuto Vale gente Todos contra mí Sin normas por un minuto Hasta el 6 0 4 Nada Matuchi me mata Me mata con un misil Me mata con un misil Gente Me mata con un misil Gente Me morí Gente Cara a cara sin norma Gente Cara a cara sin norma De repente Podéis matarme con lo que queráis Podéis coger lo que queráis Pero es un minuto nada más Obviamente Hasta el 6.04 Estoy buscando el tren Amigos Es que tengo que hacerlo En plan Al juez se la suda Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale Cuidado que me pueden tirar Un misil guiado Y me voy a la mierda Pero estoy corriendo muchísimo Estoy corriendo como un pedazo de perro Estoy corriendo como un pedazo Viene Axelito Viene Axel Polla bro Vale el tren El tren está por aquí Estoy corriendo como un pedazo de perro Estoy corriendo Amigos 10 segundos eh Ya está Ya está Norma Norma Gente Ya no podéis matarme como queráis Ya hay que seguir la norma Gente Le he pasado muy mal Con Matucci pegado atrás Amigos La vía del tren está aquí Tengo que buscarlo Estoy fuera de los santos Pero bueno Yo voy a ir por la vía Como un loco Y a tomar por saco No Nada Va por la vía Matucci también Gente huele raro eh Huele raro esto Por aquí va Por aquí pasa el tren bro ¿Seguro? Si ¿no? Vale Queda poco tiempo eh amigos Pero 5 mil Oye oye Pero es que el tren Ni aparece bro Pero es que el tren Ni aparece amigos Pero es que el tren El tren Ni aparece gente Como le cuesta el tren Como le cuesta el tren De mierda bro Me pilla Matucci Es que los tengo atrás Pegados los dos Tengo a Matucci A rebel No se que Metidos aquí Al lado mía Problema gente Problema gente Dani Tu coche se acaba de dañar Y no funciona Vale Los siguientes 40 segundos No me funciona Ni el salto Ni el turbo Gente Hasta el minuto 4 Fantástico Nada pues me pilla Pues me pilla Ya está Fred no seco Fred no seco Fred no seco Fred no seco Amigos Me tengo que subir a un tren Aguantar 45 segundos encima Al mismo tiempo No hay norma Al mismo tiempo No puedo utilizar El salto y el turbo Que es lo siguiente bro Me lo introduzco Por el ano también Pero me lo introduzco tío Es que es lo que falta Es de verdad Que es lo que falta hermano Vamos allá amigos Retos subidos a 1000 bits A ver si ahora No hay 45 retos En mi contra Ay no Tengo que jugar Dos minutos gente Dos minutos Con el control Para zurdos Vale Hasta el 1237 Hasta el 1237 Calma Calma Este Vale el de saltar Es este ahora Vale 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 Calma calma El control para zurdo Con el escraño Creo que puedo hacerlo bien Pin pin Es complicado Pero puedo saltar Para delante Todo el tiempo Y ya está Bro de verdad Nada lo de la cámara Es Lo de la cámara es Nada me muero Me matan eh Hostia como me acabo de escapar de ahí Como si fuera un zurdo eh Vale Hasta que minuto era amigo Se me ha olvidado 1247 puede ser Vaya me moría de pez que tengo eh Vale Visitamos a Messi un poco Buenas Cuidado que haya agua Cuidado que haya agua 12 1247 1237 Vale Me voy ya Tengo miedo Es que no puedo ver Amigos de verdad Con la cámara para zurdo No puedo No puedo de verdad Es que no puedo Vale calma 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 Hasta el 277 Falta poco Falta poco Hostia me han metido Dios mío El tiro que me han metido Primo Vale come 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 Esta la tengo que ganar Amigos de verdad Esta la tengo que ganar Por dios Ya esta Es jefe amigos Es jefe gente Que asco bro Que asco A un tiro A un tiro estoy A un tiro estoy Gente esta la Esta la gano Por mis cojones Esta la gano Por mis cojones Hostia el agua Hostia el agua Hostia No No Mal salto Voy a subir los redos Tenemos que ir al yate Amigos No me han puesto tiempo Me van a matar bro No me ha puesto tiempo El coleguita Ve al yate Vale Vamos al yate Y nos vamos Recordad poner los vehículos Amigos Los que tengáis el yate ahí Para que todo el mundo Pueda cogerlo Muy importante Vale gente Va 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 La gano La gano Me la suda Me la suda Que tenga quien al yate Es que la voy a ganar Y tenéis que saltar Todos al yate amigos No vale hacer metagaming Gente Vale a ver Vale calma 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 caigo bien y salgo rápida Axelito pero Axelito se ha recreado Vale a ver Vale a ver No cabrón No cabrón No Me dio la moto Bro me estaba subiendo a la moto de la polla tío de verdad Bueno vamos allá amigos Tenéis que volver todos al apartamento cuando lleguéis podéis venir a por mí Vamos que nos vamos amigos Con la gana maravillosa y fantástica Y esta Si Esta si coño Esta si coño Vale Somos 30 Es que somos 30 Cuando somos 30 se nota muchísimo Pero muchísimo hermano Dani ve al aeropuerto Vale acá Allá voy Hostia la verdad es que iba a ir Y de repente leí A ver el chat Oye que te ríes Axtrón Que pasa La parra Porque os reís Blan Que os pasa Blan Alguien ha dicho algo gracioso en el chat Y por eso tenéis risa Vale 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 Perfecto perfecto Nada me alegro que os lo paséis bien gente Me alegro que en el chat os ríais Y os lo paséis bien de verdad Me alegro mucho gente Lo primero es la diversión gente La felicidad Son los primeros en la vida Uy Uy Vale Llegaré a ir a un salto amigos Llegaré a ir a un salto gente Pero de verdad Brome paso Brome paso Brome Ay de verdad Que salto chicos Increíble Increíble Espectáculo amigos Ahí viene Michael Pollas Uy que se iba al agua Michael Pollas Vale gente Calma Pin Pin Vale Me subo al puente Ay sería increíble papasito Eso Vale Vale Michael se cayó por abajo Perfecto Vale amigos Nos vamos tranquilamente por aquí por el puente Nos vamos tranquilamente ¿Alguien tiene prisa? Yo no tengo prisa Nos vamos tranquilamente por el puente amigos Esta va a ser win por mi huevo Ya me he cansado de perder la verdad Ya estoy bastante cansado de perder amigos Vale Viene Michael detrás Cuidadito 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 con Michael Vale Vale Pin Buenas Michael ¿Qué tal? Hasta luego Hostia Michael es el único que tengo encima O sea los demás no me pillan bro Son 30 recuerdo eh Michael es el único que está encima Eso es porque ha salido antes Ha hecho trampa eh Del apartamento ya te lo digo yo No por otra cosa Bueno vaya tortazo Se me está reventando el coche eh Nos vamos Salto por aquí Seguimos para allá amigos Seguimos para allá mejor amigos Pin pin Eso es No sé qué cojones estoy haciendo Pero No vamos mal Hostia Vale Tengo que comer un poquito Creo que me han metido un tiro incluso eh Oh no Tengo una idea pero Recarga el turbo Vale estoy recargando Estoy recargándolo ya Vale Caramba Lo tengo atrás Uy 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 Esto va a ser win fácil eh Lo presiento amigos De verdad que lo presiento Va a ser una win Bien simple Juez Invéntate algo para sancionarte Bueno lo que acabo de leer Edgar Te sientes orgulloso amigo Te sientes orgulloso Edgar Eso gente Vale me he asustado por un momento la verdad Lo admito Hoy 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 Vale aquí me quedo Aquí me quedo un rato amigos Aquí me quedo un rato Creo que aquí es difícil de subir en verdad eh Aquí me quedo un ratito Pero bueno Axel Que tal Vale Vale Aquí me quedo Es hora de irse amigos Ojo Recargo aquí otra vez Ay que rico este salto eh Ay me quedo a subir a este edificio y me paso Gente Es que soy tonto de verdad hermano Vale 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 Lo cancelo el turno Me acaban de meter un tiro Nos vamos Nos vamos Vale me escapo Me escapo Me escapo Me escapo No rayes Me escapo Como Tengo turbo Tengo turbo Vale me giro para su lado Para que no me mate Gente Como me la estoy sacando 8 minutitos 55 segundos amigos Tiene muy buena pinta la vaina amigos Tiene muy buena pinta esta partida la verdad Noto que lo tengo todo controlado Nos metimos ahora a la zona de los chalets Y aquí estamos bien seguros Me metía en la piscina de cabeza eh Me metía en la piscina de cabeza En cualquier momento me puedo matar eh Cuidado que estoy todo reventado de la cabeza amigos Cuidado conmigo que estoy un poquito reventado de la cabeza amigos Nunca he sabido lo que voy a pasar aquí Ay Dios mío tío Vale Vale Dios santo de la virgen Vale 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 No se como me estoy escapando amigos La verdad No sabría deciros exactamente Como lo estoy consiguiendo Pero no vamos mal 8 minutitos Frenito por aquí Menos mal que he venido para acá Gente es que he cagado He cagado Tenía el culo un poco manchado Y digo bueno Meto el culo aquí ¿Sabes? Y creo que En fin Todo correcto ¿No? Y en efecto amigos Todo bien Uh la que acabo de hacer Coño Es que no me había limpiado del todo bien la caca gente No me había limpiado del todo bien la caca gente No me había limpiado Notaba un poquito de picor anal ahí No me había limpiado del todo bien la caca amigos Es que también al cagar Como que tengo un poco de diarrea Y me cayó un poco en la boca también Amigos, la verdad Cine, 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 cine No, ¿qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago? Lo estoy pasando muy mal 6 minutos 40, amigos No hay ningún reto activo Y aún así lo estoy pasando ¿Otro más? ¿Otro más? Bro Vale, vale, vale Vale, vale Lo tengo atrás pero lejos Lo tengo atrás pero lejos Salto recto, salto recto, salto recto Salto recto y pa'l lado Vale, vale, vale Un poquito de oxígeno, amigos Tiene buena pinta, ¿eh? 6 minutitos, amigo Creo que lo puedo ganar Tengo otro grupo, gente Buen salto, buen salto Y nos la comimos, gente Está bastante rica, la verdad Dios, lo estoy pasando muy mal Amigos, de verdad O sea, lo estoy pasando Realmente mal, ¿eh? Vale La gano, gente No, no, no La gano, la gano, la gano 5 minutos, 10 Gente, la gano La gano Vale Lo tengo lejos, lo tengo lejos Gente, respiramos, respiramos Bien, 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 bien Por favor Y ahora todo el tiempo A esta distancia, Daniel Todo el tiempo A esta distancia Por favor No No es tan difícil Vale Salto, este es increíble Vale Me vengo Vale, vengo por aquí Vengo por aquí Vale, la idea sería Saltar ahora para aquella parte Del mapa Que no hay ni Dios Amigos Es win, gente 4 minutos 24 segundos Los tengo ahora más lejos que nunca Y diría que esto Controlando Gente, controlando Era para darle un poquito de emoción Era para darle un poquito de emoción Gente Por aquí Le meto un turbazo Para allá 3 minutos 35 segundos Amigos Tenemos la autopista libre Huele a caca Por aquí De los participantes Huele un poquito De caca De todos los que están intentando Agatarme Parece que no lo consiguen Amigos Lamentablemente La idea sería subirte al yate Y no puedes usar armas Vale Se viene la Wii igualmente Gente No pasa nada La sonrisa no me la quita nadie Gente Perdón, amigo La sonrisa no me la quita nadie Gente Se gana igualmente Se gana igualmente Recuerdo que no vale esperarme en la orilla Amigos Tenéis que saltar al yate conmigo El salto es un poco pocho Huele raro Huele raro, amigos Este yate no tiene vehículo Gente Oye, gente ¿Por qué no tienes vehículo? Bueno Bueno Qué buena noticia Chicos Qué buena noticia Oye, de verdad Vale, aparecieron Tengo que subirme al yate Y no puedo usar armas Ok Ok Me subo al yate Vengo pa' acá Me monto en la moto No he usado armas en ningún momento Y me voy ¡Eso, gente! Un escranje, bro Un escranje, bro Un escranje, bro Bro, no hay escranje Bro, no hay escranje Bueno, chicos Se devuelven los puntos Y me matan Hermano De verdad Primo De verdad Te lo digo Se devuelven los puntos, gente Y yo de verdad Vaya en serio O sea, era Estaba haciendo cine Ha llegado el chaval Con un mechero Y ha quemado la pantalla Del cine, bro O sea, ha llegado No, ha llegado Con una antorcha Y he dicho Os está gustando la película ¿Verdad? Y ha quemado la pantalla Teo Vaya Ese no juega Ese no juega más Esperate que haga un cálculo Ese no juega más Hasta 2028 Si lo veo reinsertado En esa fecha Podrá volver a jugar Ha 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 ha